Nuestra hermana Corina, Eluina, Yilma, nuestra hermana Sonia, bueno, todos nuestros hermanos Lilian, todos los hermanos que nos están mirando, gracias al Señor, todos los amigos ahí, hay un grupo de hermanos de Argentina que nos están mirando, diferentes lugares, gracias a los hermanos que están a cargo, ¿cómo se llama ahí eso? Los technicians, gracias a los technicians, gracias a los técnicos, tengo dos técnicos a tiempo completo, así que estamos contentos, hablamos después. Hoy es un servicio muy especial y agradezco primeramente a Dios y voy a oficialmente decirle hermanos que esto ha sido tremendísimo, ha sido fuerte. Mi esposa y yo tuvimos un par de semanas pasando fuertemente esta fiebre que estaba. Mi esposa me dijo que no fuera y yo salí, me acuerdo que cuando llegué a mi casa empecé a sentir los latidos del corazón, la fiebre, fue terrible hermano. Pasé dos semanas con fiebre, se me fue el hambre, se me fue el gusto a la comida, mi esposa también cayó, gracias a Dios los niños que no tuvieron ese problema. Pero déjame decirle hermano que fue una experiencia terrible. Tal es así que después que yo sentí la sanidad de Dios, una mañana se bromeó mi corazón y me dijo, esta casa no se cae. Y yo sentí un fuego más ardiente, más ardiente que la fiebre que tenía hermano, me entró por aquí por la cabeza y sentí como que hizo así como ¡pum! Pero ya mi mente, es increíble como es la mente hermano, la mente se programa. Mi mente ya estaba programada del dolor, del sufrimiento y yo tenía como, en inglés le llaman flashbacks, tenía, venían a mi mente como que moría hermano. La mente se prepara para morir, se prepara para enfermarse y cómo reaccionar, la mente no, no improvisa. Y, pero yo me sentía bien, ya no tenía fiebre, ya no sudaba, ya no tenía nada. Pero, entonces yo dije no. Como dijo el salmista David, mi corazón te adora, pero mi mente te traiciona. O sea que el corazón de David estaba dispuesto a adorar a Dios, pero su mente lo traicionaba. Le decía, y si no pasa, y si Dios no hace este milagro, y si esto no sucede, y si esto no pasa, pero, el rey David aprendió a gobernar su mente. Y nosotros tenemos que entender que, aunque, aunque estamos en esta tierra, y aunque somos seres humanos, estamos bregando con cosas sobrenaturales, con poderes que van más allá de la razón, van más allá de lo que sucede en la vida. Tengo en mi corazón una conversación que escribió Ashaón, en un libro que se llama Moisés, un rabino judío argentino en Buenos Aires, escribió ese libro, donde habla la conversación que tuvo el faraón con Moisés, cuando mueren los primogénitos. Y el faraón le pregunta a Moisés, ¿y cuántos primogénitos murieron anoche entre el pueblo de Israel? Y Moisés le contestó, ni uno. Según Ashaón, dice, que el faraón se dio cuenta que estaba en el bando equivocado. El único Dios que había en el medio era el Dios, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, que no ha perdido batalla. ¿Cuánto hablaba el Señor, hermano? Yo estaría brincando ahí, hermano, donde estoy, estaría brincando, porque este Dios es maravilloso. Este domingo, la cristiandad, pues, estamos sorprendidos que el mundo cristiano tiene sus iglesias cenadas. Esto es increíble. No sé en cuántos siglos ha pasado esto, yo estuve mirando desde el apóstol Pedro, a Naceto, a Nacleto, todos estos segundos que, Clemente, toda esta gente, todos estos, supuestamente, cabezas de la iglesia, desde aquella época, ya los cristianos se reunían y conmemoraban la Pascua, conmemoraban la resurrección de Jesús, la muerte. Y la iglesia, desde el siglo I, no quisieron que cayera la misma fecha del calendario judío, para que el cristianismo no se confundiera como si fuera una religión judía o una secta judía, y le cambiaron al calendario solar. Los judíos usan el calendario lunar, quiere decir que hay fechas que le cambian, como el día del Pentecostés, a veces son el último, el último día de mayo, a veces cae las primeras semanas de junio, o sea que no hay una fecha en el calendario lunar. Pero el calendario solar, no, el calendario solar es exacto, por eso se usan los domingos, y por eso se usa el día domingo como un día para hacer cualquier celebración, nosotros los cristianos usamos el domingo. No adoramos el domingo, no le rendimos culto al domingo, pero sí adoramos al Dios del domingo, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que este tema es importantísimo porque déjame decirle que la fe cristiana sin el sacrificio de Cristo en la cruz no sería cristiana y le explico por qué. porque ya el nombre de Cristo viene de la palabra ungido, que viene de la palabra salvador, ¿de qué? ¿de quién? Salvador del mundo, salvador de los hombres, de las mujeres, de los niños, salvador del mundo. Cristo, el ungido, Cristo era la unción de Dios hecha a hombre caminando por la tierra. Es terrible. Usted sabe lo que es ver el creador de los cielos y de la tierra, el creador del hombre, el que sopló con el aliento de vida caminando en medio de la gente. Tiene que haber sido una experiencia increíble. Yo no puedo imaginar eso. Realmente la admiración del pueblo a su ministerio de milagros, sanidades, prodigios, de salir de lo natural a lo sobrenatural. Pero más allá de todo lo que Jesús hizo, había algo inaudito fuera de toda razón decir que la muerte no puede someterme. Yo tengo poder para poner mi vida y ponerla para atrás. ya había sucedido algunos casos de resurrección en el mismo caso por ejemplo de de los huesos de Eliseo que alguien cayó en esos huesos y se levantó. el propio Jesús en su ministerio público lo tenemos que hizo una una tremenda un tremendo milagro al resucitar a Lázaro. Dos días después ya le dijeron pero Lázaro apenta Lázaro huele feo y Jesús porque no llegaste a tiempo y Jesús le dice a la hermana tranquila y la mujer le dice yo sé que en el postreo tiempo Jesús no está sujeto a ninguna interpretación por eso tenemos problemas en la fe porque no podemos salir de lo natural y entender del evangelio lo sobrenatural que tiene el mensaje del evangelio no hay nada imposible para Dios esa fue la palabra del ángel a María la contestación de María cuando el ángel le habla le dice hágase conmigo lo que dijiste someteme y entonces verás lo imposible hecho posible hay dos personajes en la Biblia que me impresionan mucho pero nunca había pensado que hubiera pasado si el apóstol Pablo no hubiera ejercido su ministerio hoy la iglesia estaría guardando los ritos judíos nosotros estaríamos cuidando los sábados las comidas no comeríamos cerdos no comeríamos esto la fiesta del tabernáculo la fiesta de esto porque Pedro tenía en su mente que el evangelio que él me sirvió era un evangelio ¿qué? racial un evangelio para los judíos pero y entonces ¿cuál era el centro de la adoración del pueblo de Israel? el templo entonces ¿cuál es la lucha que tiene Pablo? porque Pablo dice no el mensaje que predicamos no está basado en la religión el mensaje no está basado en ritos el mensaje no es una tradición el mensaje está basado en la persona de Jesucristo y él lo dijo yo soy la piedra la piedra angular la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular oye hermano tremendo o sea que Pablo tiene una revelación más profunda del mensaje del evangelio tremendo el apóstol Pedro recibe una revelación para entender el mensaje de Pablo directamente Pablo cuando usted lee sus cartas usted va a encontrar que el apóstol Pablo él estaba concretamente seguro que los apóstoles en Jerusalén no iban a recibir la revelación ¿cuál fue la revelación de Pedro? que había que llevar el mensaje a los gentiles eso era una blasfemia ¿sabe por qué? un judío no puede darle la mano a un gentil porque los gentiles los que no son judíos para los judíos somos como los puertos animales inmundos terrible quiere decir entonces que la predicación debía enfocarse completamente al pueblo de Israel pero Dios confirma el ministerio de Pablo y le da una revelación al apóstol Pedro y le muestra el lienzo con animales inmundos y le dice ¡come! y Pedro le contesta ¡jamás José Inmunda! ¡ha comido mi radio! porque era un judío y entonces Dios le dice a Pedro no llames inmundo a lo que yo he santificado quiere decir que la iglesia escúcheme hermano quiere decir que la iglesia la iglesia usted yo ahí donde estamos hemos sido purificados limpiados por Dios por su gracia por su amor su misericordia inmerecida no lo merecíamos pero Él murió por nosotros Él tomó su lugar y el mío y rompió la cortina del lugar santísimo del templo rompió el pacto que tenía Israel con bueno Israel tenía el centro de adoración el templo pero ahora el apóstol Pablo trae otra revelación ¿cuál es la revelación? ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? eso está terrible hermano y Jesús dijo este templo lo tomo yo y en tres días lo levanto hermano para los que saben un poquito de la victoria Herodes le llevó 40 años reconstruir hacer una enplanada levantar un nuevo templo para poder tener ese tremendo templo que tenía las piedras las canteras el trabajo ¿cómo puede levantar en tres días? Jesús no estaba hablando del templo sino que aquí viene la interpretación del apóstol Pablo que tenía razón el centro de la adoración ya no era el templo de Jerusalén sino era Jesús el verdadero templo y el apóstol Pablo recibe la revelación y le dice a la iglesia ya no tenéis que cargar ni 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 hacer templo ahora tú eres el templo del Espíritu Santo donde habita Dios así que yo levanto mi mano y soy como si fuera el templo de Jerusalén Dios está conmigo Dios me oye aquí está en este cuerpo está Dios eso no le da alegría hermano eso no le da alegría en usted tener esa capacidad de poder adorar y alabar a Dios y tener la plenitud como el apóstol Pablo revela la plenitud de los gentiles ¿cuál es la plenitud de los gentiles? el tiempo y el cumplimiento de Dios para la iglesia me agrada mucho lo que está pasando hoy la iglesia evangélica la iglesia evangélica la iglesia protestante evangélica ha recibido con mucho agrado los brazos del pueblo de Israel recibo con agrado la forma como este país los Estados Unidos de América han protegido a Israel el que se haya declarado a Jerusalén ha sido bíblico apostólico no sé como decir no apostólico no pero pero ha sido un evento profético ahí está la palabra porque yo que estuve en Jerusalén la capital de Israel era Tadaní porque los palestinos no dejaban que los judíos pudieran vivir en Jerusalén y para decirle más si usted quiere pasar de Jerusalén a Belén hay una frontera que usted tiene que sacar su pasaporte porque los palestinos quieren a Belén o sea que si Jesús naciera hoy en Belén no es judío es palestino mire como como la la política universal como mueve todo eso pero pastor que tiene que ver todo esto con la resurrección déjenme decir hermanos hermanos la resurrección es la culminación de un mensaje de un mensaje de amor de sacrificio y de entrega si alguien tiene un pañuelo puede pasarme ese papelito ese ahí entra si usted lee donde María gracias hermanos llega a la tumba usted va a encontrar que María encuentra que dice que está la ropa que envolvía a Jesús está encima del sepulcro donde Jesús había muerto ¿qué dice la Biblia? la Biblia dice que la ropa de Jesús estaba bien bien organizadito estaba bien puestito ahí lo vieron bien bien organizado ahí en el medio oriente no solo en Israel en Saudi Arabia en todos los países del medio oriente usted llega a la casa a comer como yo comí en Afganistán en Pakistán en Irán comí en esos países después que terminamos de comer normalmente en el piso se come termina la comida y que se yo pues te dan una una bandejita para que te laven las manos te entregan una toallita miren le dan una toallita usted se seca las manos la toallita no solamente le dice a usted que se seque las manos sino es el mensaje de como usted se sintió cuando comió en la casa de esa familia entonces si usted deja la servilleta la deja así así toda no me gustó la comida no me gustó como me trataste no vuelvo más a tu casa wow tremendo mensaje pero si usted dobla la servilleta y lo deja bien organizadito como estaba la ropa de Jesús en el sepulcro tiene un mensaje el último mensaje de Jesús no fue Mateo 28 no fue Lucas 24 25 el último mensaje de Jesús lo dejó en la tumba Jesús dejó sus ropas bien organizadita ¿sabe lo que le dijo a sus discípulos? me gustó el tiempo que viví con ustedes gracias como me trataron gracias por todo lo que hicieron por mí no solo me dio las gracias sino que la servilleta significa volveré otra vez amados hermanos ese fue el último mensaje de Jesús a sus discípulos gracias y ese es el mensaje que tengo para mis líderes ese es el mensaje que tengo para los miembros de mi iglesia ese es el mensaje que tengo para mi esposa que ha sido una leona en estos días tan difíciles que ha luchado por mi casa por mi nieto por mi salud y me ha cuidado gracias a todos los miembros de mi congregación de la iglesia gracias a los pastores que me están escuchando a los hermanos que han sido fieles a Dios en sus congregaciones gracias y Dios se ha agradado en tu vida se ha agradado en como has vivido y ese mensaje es para ti no solo me agradó el tiempo que viví contigo sino también volveré pronto esa es mi esperanza la muerte no me da miedo la muerte no me da un shock no me paraliza por el contrario por el contrario la muerte es mi boleto a la inmortalidad la muerte es mi oportunidad de ver cara a cara a Jesús como Él es la primera de Juan lo dice y dice que veremos a Él tan como Él es tremendo y otra cosa interesante de la resurrección es que la resurrección es la continuación de su mensaje si usted puede ver el Evangelio según San Lucas capítulo 1 dice oh excelentísimo teófilo dice el capítulo 1 y hecho de los apóstoles capítulo 1 el mismo Lucas va a decir oh le dice a teófilo querido teófilo no sólo yo otros han querido recopilar y le da la continuación del Evangelio porque el libro de Lucas el Evangelio según San Lucas y el libro de los hechos de los apóstoles eran un solo libro lo partieron para poder separar cuatro Evangelios y que el libro de los hechos quedara como una continuación de los tres sinópticos de los tres primeros que se parecían y el libro de Juan así que el tema de la resurrección es el primer tema que se aborda en Hechos capítulo 1 que termina el libro de Lucas hablando de su muerte pasión pero Hechos da hasta que el levantado Jesús me daña y es llevado la presencia de Dios por los ángeles y hay una palabra poderosa que le dice así como habéis habéis visto ir al maestro al Señor a Jesús así también volverá en las nubes cada año cada año yo espero en mi corazón y digo si este es el último Señor gracias le agradezco mucho yo oro toda la mañana y le digo gracias Señor por todos los miembros de mi iglesia no solo la iglesia pentecostal monte santo también por la iglesia pentecostal y el ser marido de la pastora Brenda que es parte de nosotros por los pastores que nos han doblado sus rodillas a bajar son los pastores de Nueva York que todos los meses nos reunimos y estamos luchando juntos por este ministerio tan precioso que el Señor nos ha dado oramos por todos los pastores amigos que están alrededor de nosotros yo personalmente oro por la iglesia de Belví de Argentina donde me convertí ahí está mi pastor el reverendo el pastor José Costa Méndez que acaba de cumplir su aniversario 42 como pasan los años y y seguimos adelante la resurrección y yo le estaba comentando a mi esposa que los evangelios dicen que aparece un ángel como un rayo arriba del tepulcro donde Jesús estaba y casi todo pues si usted lee los evangelios todos dicen que un ángel fue el que sacó a Jesús de la tumba pero si usted va a Primera de Corintios capítulo 15 que es el capítulo donde describe todo el tema de la resurrección usted va a encontrar que el apóstol Pablo tiene una revelación y dice en este capítulo que el Espíritu Santo sacó a Jesús del sepulcro el Espíritu Santo entonces yo me pongo a pensar porque hay un evangelio que dice que de una forma como como de un rayo un ángel como un rayo pero yo me digo bueno es posible que el ángel haya estado ahí como un mensajero como un enviado de Dios pero el que levantó a Jesús realmente fue el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios y el único que puede devolver vida no es un ángel es Dios y ángel significa mensajero enviado no ejecutor de milagros los ángeles no hacen milagros los ángeles no salen enfermos no salen paralíticos los ángeles no pueden hacer eso lo único que puede hacer eso es Dios y hablando de la resurrección estaba hablando de 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 Lázaro y un maestro de mi en la clase donde yo estaba estudiando preguntó y dijo ¿por qué Jesús llamó específicamente el nombre de Lázaro? ¿por qué? ¿usted se imagina? ¿te imaginas hermana Claudia? todo hubiera salido terrible si hubiera dicho ¡sal fuera! según él decía mi maestro que si no hubiera dicho Lázaro sal fuera todas las tumbas de Jerusalén se hubieran abierto como pasó cuando Jesús murió y él resucitó la Biblia dice que todos muchos sepulcros miles de santos fueron vistos que resucitaron con Jesús en Jerusalén tremendo así que Dios hubiera levantado Jesús hubiera levantado el medio y el mensaje de Lázaro y el mensaje de la resurrección es muy poderoso el propósito del enemigo es meterte en una tumba es matar tu espíritu matar tu alma matar tu salvación todo lo que tenga quitártelo todo dejarte pastor ¿qué le pasa? Juan capítulo 10 dice porque el ladrón no viene sino a robar a matar y a destruir miren, miren las tres cosas que le vino Satanás ese mismo capítulo 10 sigue diciendo porque si quedara ahí me quedaría frustrado sigue diciendo pero yo he venido Jesús dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia oiga eso está tremendo y que el diablo se va a quedar vestido y agotado porque no nos va a quitar a nosotros lo que el Señor nos dijo usted quiere saber cómo trabaja el diablo el diablo trabaja como los pescadores el diablo te tira una carnada él sabe que no te puede tocar él sabe que no te puede porque tú estás bajo la cobertura de Dios estás bajo la cobertura del Espíritu Santo pero ¿qué hace? el pescador tira un anzuelo con un con una carnada ¿eh? y ahí empieza a mirar el pescadito empieza el pescadito está seguro el pescador está seguro nadie lo puede tocar pero ahí está está la carnada y le da vuelta así es el diablo te va poniendo cositas que tú quieres ¿eh? un amiguito un amiguito y una cosita ¿eh? vamos a probar un cigarrito y vamos a probar una cervecita y vamos a probar esto y vamos a probar aquello y el diablo te pone ahí el diablo sabe que no te puede tocar porque tú eres un hijo de Dios el diablo sabe que tú eres una un sierva una sierva de Dios pero que tú eres un hijo Gracias por ver el video.